Para que una persona decida entrar a un comercio, tiene que encontrar condiciones que le parezcan atractivas. Pero, ¿de qué se trata esto? La primera impresión del cliente es la atmósfera exterior, como los escaparates, la entrada, los artículos que se promocionan actualmente. Esta tiene que facilitar su localización y que refleje la identidad de la empresa. Para el diseño, se tiene que tener en cuenta qué mercado es el que se quiere atacar, para que a la hora de decidir los elementos a mostrar, logren ser más efectivos. Además de mercado a atacar, se tienen que considerar factores como la temporada. ¿Se quieren mostrar los precios? En México, por ejemplo, se usará la estrategia de no mostrar los precios y así los clientes, si se interesan en algo, son forzados a entrar a la tienda. Buscar el artículo y después descubrir el precio. Si bien la fachada del establecimiento es muy importante, también lo es el interior de la tienda, porque el cliente puede decidir, a pesar de haber entrado, salir y no comprar nada. Por lo cual, hay que animarlo de distintas maneras. En el interior se destaca la disposición del mobiliario, qué tan accesible es, si es un lugar en el que disfruten o les moleste estar con música, temperatura, aromas y otros factores. Un punto también destacable es la actitud del personal que trabaja en la sucursal. Los objetivos principales son aumentar el tiempo dentro de la tienda, que el cliente sea capaz de localizar rápidamente los productos. Compras compulsivas. Lograr que el cliente recorra más de la tienda. Existe una fórmula para el coeficiente de ocupación del suelo. Esta es sumamente importante porque no es muy agradable estar en un lugar donde no te puedes desplazar fácilmente, pero al comercio tampoco le conviene tener muchos espacios vacíos. Para una organización exitosa, hay que tener en cuenta factores como qué es lo que está de moda, qué tipo de establecimiento es, lo que afecta, el orden de dónde deberían encontrarse los productos y qué compramos compulsivamente como chocolates, que siempre están en las cajas de los supermercados como un último antojito. Podemos animar en el punto de venta con distintos factores como promociones, islas, persianas, ofreciéndolos probar los nuevos productos y más cosas. También falta agregar que cualquier diseño depende del tipo de mercado que se tiene o del tipo de producto que se vende. Así, teniendo en cuenta todos esos factores, el diseño será exitosamente. Yesui, Accomplus, suscríbete a nuestro canal, lo mejor está por llegar. Gracias.